Música Cincel, martillo, piedra y un proyecto en mente es lo único que necesita este hombre para hacer una obra de arte ¿Qué hacemos ahorita? Recoger los pedazos Sin embargo, esta no es la única técnica de Jesús Peraza que con 60 años ya ha experimentado con tintas, arena, bronce, acrílico, entre otras más siempre con su muy particular estilo Para conocer más de él y su forma de pensar nos escabullimos hasta la intimidad de este artista en su taller en donde ha podido hacer obras que han dejado huella Música Pero reconoce que esta forma de vida es parte de una herencia que ha pasado de generaciones Yo nací en un taller de escultura del maestro Andrés Peraza de Ojida que es mi padre y de ese taller surgió otro taller que es el de mi hermano Miguel Peraza Entonces en esos talleres participé en el proceso creativo generalmente y me dedicaba más a producir arte que a difundirlo o a exponerlo Quienes lo conocen aseguran que es un artista completo no solo por la técnica y estilo que utiliza sino también en el ámbito intelectual Al momento de entrar en acción en ocasiones es asistido por su nieta que no se despega de ella en ningún momento Describe que su trabajo esté inspirado en todo lo que lo rodea y de lo que sus sueños y anhelos le dictan Y es que esta artista no solamente ha mostrado su trabajo a México sino también a los ojos del mundo Yo he acompañado a mi papá desde que estoy en mis brazos a diferentes exposiciones tanto aquí en el estado como en otros estados de la república en la ciudad de México Tuve también la oportunidad de acompañarlo a exponer a Cuba Él ha tenido la oportunidad de exponer fuera del país en Europa, ha estado en Holanda ha estado también en Nueva York Yo he visto su trayectoria a través de mis años de vida también junto a él Menciona que también ha participado con el Fondo de Apoyo a las Artes Visuales del Ayuntamiento así como con la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado además de las instituciones nacionales e internacionales Pero este artista reconoce que la mayor distinción es el reconocimiento de la misma sociedad La gente va alcanzándonos para decirnos que no sabe qué es pero la ha impactado emocionalmente la ha impactado espiritualmente y esa es la importancia ese mérito es el que me parece que es un reconocimiento y el que esto se puede porque el arte es un lenguaje universal o sea, tú llevas estas alas con esta cabeza de malla con su aleta de tiburón y lo cuelgas en Europa y lo puede ver un niño holandés o un niño danés o un niño de París Esto ha sido parte del aprendizaje de la vida el cual le ha ofrecido una lección más y es la trampa para atrapar el espíritu eso es el arte principalmente algo que nos permite atrapar nuestro espíritu si lo hablamos en términos de vida el tiempo es infinito o sea, como el universo el espacio es lo que tenemos la cuestión del arte es cómo detener en el espacio el tiempo Jesús es un hombre de mundo un hombre que su arte habla por él y que con este ha conquistado las máximas esferas del arte atrapando a quien aprecia su trabajo por lo que merece estar en el cuadro de honor